Como dijera Juan Gabriel, me acuerdo del Juanga, allá el Juanga cuando decía, ni temo, ni chente, bastida será el presidente, y no fue, no fue presidente, ay que caray, y luego Vicente Fox que lo mete al tambo por andarle cantando a la bastida Ochoa, y todavía dicen los güeyes que ellos no son nada vengativos, verdad, allá andaba Juanga en el reclusorio, perdóname Vicente, ya no lo vuelvo a hacer, yo ya no regreso a Palacio Nacional hasta el 2024, o sea, dijo Marcelo Ebrard, que regresará a Palacio Nacional hasta que sea presidente, ande pues, esto me recuerda a los señores que se van a los United States, le dicen a la señora, mija, espérame, yo en dos años regreso, voy a traer una buena camionetota, una buena trocota, vamos a hacer un edificio aquí, chingue, un palacio, no, y pasan dos años, pasan tres años, cuatro años, cinco años, diez años, la chamaca cumple quince años y nunca regresó el bulano, porque se quedó con otro en Estados Unidos, no señora, no sea tonte, pégesele, cuando le diga a su viejo me voy a los United States, usted pégesele también, pues dijo Marcelo Ebrard que él solamente regresará a Palacio Nacional cuando lo coronen presidente, ay bueno, pues están muy confiados, se andan confiando mucho y por ahí les van a ganar el mandado. La tarde de este lunes, Marcelo Ebrard acudió a Palacio Nacional a presentar su renuncia como secretario de Raciones Exteriores ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una playera, con la leyenda sonría, todo va a estar re bien, y manifestando que no regresará a Palacio Nacional hasta octubre del 2024, fecha en que dijo tomará posesión como nuevo presidente, Marcelo Ebrard salió de la oficina del presidente López Obrador tras entregarle su renuncia como canciller para enfocarse en su campaña para buscar la candidatura presidencial, pues ahí está, sonrían, todo va a estar bien, pues ahí tienen a Marcelo Ebrard, anda muy positivo, eh, como que si me escuchó, yo le dije antier y ayer, pues que ya se vaya poniendo la camiseta y sus pants, y dicho y hecho, entró a Palacio Nacional en traje y salió muy deportivo el muchacho, yo ya no ni lo reconocía, ¿se acuerdan cuando va a las mañaneras o iba? Que apenas podía respirar, no hombre, como que se iba muy a huevo, ¿verdad? No, pues se le quitó, este se parece a Rosario Robles, este salió de Palacio más girito, vamos a escucharlo. Vimos los asuntos que hay pendientes que no son muchos, y ya le dije, bueno, que ya voy a caminar, ya me voy a poner mis tenis y mi camiseta y ya, estamos listos. Mochila al hombro y pieza por casa, los volantes como recumbres, contento, entusiasmado. Los volantes en el morralito como recumbres, pues ya, no me pasa en el morralito, ya. ¿Cómo le decían, también? ¿Cabacá? ¿No hay posibilidades? Todas. Oigan, ¿quieren una pregunta? Una pregunta. ¿Usted no diría en que va a haber realmente respeto a este acuerdo que hicieron de que no hubiera ganado? Si no lo hay, lo diríamos. Pero ¿por qué tenemos que pensar que no lo va a haber? Anunció Claudia que renuncia el 16. ¿Está con él? ¿Qué es el periodo de registro? ¿Le llevamos ventaja? ¿Nos enseña su compañero? Una foto. ¿Qué le dijo el presidente así? Muchas gracias por todo. Un abrazo. Nos acordamos de muchas cosas que pasaron estos cinco años, que vivimos juntos. Lo que fue la tensión con Estados Unidos, cómo lo resolvimos. Muchas cosas que son memorias. ¿Cuál es la estrategia de campaña y cuál es la palabra que lo puedo decir? Ganar. ¿Todavía viene mañana, secretario? Ya no, ya no. Yo aquí ya no regreso hasta octubre del 24. Sí, vas a... Bueno, sí, gracias. No se oye muy bien, ¿verdad? Porque de origen el audio está bajo. Pero ya ni respira cansado. Ya no se oye ejetreado. Ahora ya dijo que él regresa exactamente para el 24. Por ahí en octubre. O sea, va a vivir también en Palacio Nacional. Pero también despuésito de eso. Y volvió a insistir que él va a ir a visitar a los medios. Porque argumenta que es necesario que los medios sean la voz de ellos para los fifís. Pues yo no sé, los fifís no lo quieren. Los fifís no quieren a ninguna de las corcholatas. Yo no sé para qué van a ir allá con los medios. Pero él insiste. Va a tener que haber debate. Porque si yo hablo de seguridad y otra persona dice otra cosa, pues ya de suyo, cada quien va a tener que defender lo que dijo. Entonces, imagina tú a los medios, ¿cómo le vamos a decir a alguien? No, no, no nos puedes invitar a todos juntos. Mañana, pasado mañana, nos invito a un medio, pero yo sí voy a ir. Es un encuentro, es un encuentro, ¿por qué no vamos a ir? También invito a un medio. Si alguien no quiere esto, no vaya. Porque el debate, el debate, como lo estamos pensando, lo que dicen que no. Es el que te ponen un, ya saben, los que nos pusieron como uno de madera, una triga cada uno, y nos ponen ahí, nos preguntan y todo. Pero en realidad el debate, pues, el encuentro entre quienes somos participantes, yo que sí me encargo. Eso creo. Pues ahí está. Dijo Marcelo Ebrard que él va a seguir yendo a ver a los chayoteros.